Mi nombre es Esteban, vivo en Baja California Sur, México y esta es mi moto, una BMW F650GS Dakar del año 2003 Cuando compré esta moto tenía 40.000 kilómetros, hoy en día tiene 120.000 En este video voy a platicar sobre las modificaciones y prestaciones que tiene esta moto para el off-road Para empezar voy a hablar sobre pequeñas características que hay que tener en cuenta Es una moto más bien alta, pesada, con un motor muy confiable, un Rotax de 650 Tiene una buena capacidad en su tanque de gasolina Puede llegar a ser entre 24 y 26 kilómetros, dependiendo de qué tan cargada está la moto y qué tipo de terrenos uno hace Tiene un asiento que es muy confortable para viajes largos y para estar varias horas sentado en la moto Tiene un andar en carretera realmente muy confortable No es una moto que está diseñada para velocidad, está diseñada para viajes largos y para poder meterse en los trails Realmente en lo personal disfruto mucho de viajar con esta moto, así como disfruto mucho también del off-road Focanizándolos entonces en el punto principal de este video es el off-road El problema digamos que tiene esta moto para el off-road Primero la suspensión trasera y delantera Luego algo que no se puede modificar mucho que es el peso Es una moto bastante pesada que cuando cae al piso, a pesar de no ser una 1200, la moto cae plana Entonces sí a veces cuesta levantar un poco, es un poco pesada Empecemos por las modificaciones Punto uno a modificar es la suspensión trasera y la suspensión delantera Ambas suspensiones son suspensiones que vienen blandas Se va a sentir que quizás hace tope o rebota demasiado, sobre todo la rueda trasera Las opciones que tenemos para mejorar la amortiguación trasera original son dos O reemplazar totalmente la amortiguación trasera o hacer unos pequeños upgrades al amortiguador original Lo que se puede hacer para mejorar el amortiguador original es cambiar el resorte, el spring Y poner uno más duro, preferentemente acorde al peso de uno más el peso de las maletas Cuando uno compra estos tipos de resortes o se hacen estos upgrades Normalmente a uno le piden esas características para poder poner en el amortiguador un resorte, un spring Con la resistencia necesaria para el peso de uno En lo personal cambié todo el sistema El amortiguador que usé es un Tractive Experience De lo mejor que se puede encontrar en el mercado para esta moto Es un amortiguador costoso Pero la diferencia fue realmente mucha y muy notoria No solamente en el andar, sino también en todos los seteos que tiene este amortiguador Viene con el ajuste de precarga Tenemos el High, el Low Damping Tenemos un rebote, el Rebound Lo cual nos da una capacidad de ajuste para el tipo de terreno y el tipo de viaje que estemos haciendo O el tipo de uso que le vayamos a dar a la moto Adecuado al terreno que vayamos a andar Es importante para sentir realmente la diferencia Hacer también una modificación en las barras delanteras de suspensión Las modificaciones que podemos hacer en la amortiguación delantera son Cambiar también el resorte o el spring por uno adecuado a nuestro peso Tenemos dos opciones Tenemos la opción de los resortes lineales o tenemos la opción de los resortes progresivos Los resortes progresivos tienden a tener mejor desempeño que los resortes lineales Sin embargo, cualquiera de las dos opciones que podamos hacerle Va a mejorar mucho a los resortes originales que son bastante blandos Vamos a sentir la diferencia en el frenado brusco, en el frenado violento Que la moto no se va a clavar tanto de punta Y se va a sentir también en cómo reacciona frente a los distintos tipos de terrenos Ya sea corrugado o los pozos que agarremos En lo personal, lo que hice fue modificar el resorte Con un resorte para mi peso Y además le agregué un emulador de cartuchos Unos DDC Lo que hace este cartucho es emular a los cartuchos de la barra de suspensión invertidas Lo cual hace también que mejore las capacidades de la suspensión Otra de las modificaciones que podemos hacer no tan costosas Es usar otro tipo de aceite El aceite normalmente con el que viene esta suspensión es un aceite de densidad número 5 En lo personal, lo que uso es un aceite número 10 Lo cual también le da un poco más de resistencia a la compresión de la suspensión Y también mejora muchísimo la performance en el off-road Con esta combinación, cambiándole los resortes, cambiándole el aceite Y de ser posible comprar un emulador de cartuchos Sumado a las modificaciones o el reemplazo del amortiguador trasero Vamos a sentir una diferencia sustancial en el andar de la moto Una de las modificaciones que a mí realmente me hubiese gustado hacer Es cambiar todo el sistema delantero de barras y del crucifijo Se usan barras de otras motos, de unas KTM o de unas Yamaha WR de unos años específicos Usando estas barras invertidas, que son también mucho más gruesas que las barras que trae la moto original El cambio es todavía más grande Se pueden ajustar esas suspensiones Cosa que con las barras originales que viene la Dakar No tenemos ningún tipo de seteo que podamos hacer Ya sea de rebote o de precarga Otra de las modificaciones que recomiendo hacer para el off-road Es el cambio de piñón Normalmente esta moto viene con una sprocket de atrás de 47 dientes Y una sprocket delantero de 16 Anda bien en velocidad y anda bien también en cambios bajos Cambiándole el piñón delantero lo que va a suceder Es que vamos a generar una respuesta más rápida en los cambios bajos, en las revoluciones bajas de la moto Es algo que realmente es bastante conveniente Por lo cual recomiendo si uno tiene la posibilidad de cambiar el sprocket Aunque sea simplemente hacer la prueba para el off-road hace una diferencia Quizás vamos a perder un poco de velocidad final O la moto va a andar un poco más revolucionada para andar más rápido Pero como he comentado, en mi caso no uso esta moto para andar rápido Y cuando ando en carretera y hago viajes largos no voy a más de 110 como mucho 120 No paso las 4.500, 5.000 revoluciones normalmente En general viajo siempre a 4.000, 4.500 revoluciones Si hago viajes largos a 4.000 para no exigir mucho al motor Otra de las modificaciones es cambiarle los pegs, los pedales Los originales son muy finitos y no nos dan el apoyo necesario Por ejemplo hay a veces cruces de agua medio profundos que uno agarra a cierta velocidad Y el pie se desliza ya que no hay suficiente superficie de agarre para nuestras botas Al cambiar los pegs no solamente vamos a estar más cómodos en la posición de parados Sino también vamos a estar más seguros Ya que vamos a tener mayor superficie de apoyo y mucho más agarre Cuando compré esta moto ya vino con los protectores del piñón y cadena delanteros Y vino con el protector del master cylinder de los frenos traseros Es algo importante a tener en cuenta esto también Otra de las cosas que me gustaría mencionar es el sistema de freno de esta moto Tenemos un disco delantero y un disco trasero Caliper Brembo con dos cilindros adelante y un cilindro atrás Con un sistema de ABS El sistema de ABS es bastante obsoleto Teniendo en cuenta que tiene ya 20 años Y para el off-road realmente es totalmente inútil La única manera de desactivar el ABS cuando no lo queramos usar Es con un switch Una vez que encendamos la moto, con la moto parada Apretamos ese switch, esperamos 5 segundos Nos va a empezar a titilar una luz en el tablero roja Y de esa manera nos indica que el ABS está desactivado El problema es que cada vez que apagamos la moto La moto vuelve a encender con el sistema de ABS encendido Hay dos formas de que uno puede desactivar totalmente el sistema de ABS Uno de ellos es desmontar el anillo de ABS de una de las ruedas O sacar el sensor de ABS de la rueda delantera Tiene un tornillo con el cual lo removemos y lo atamos Yo lo até a la línea del líquido de freno De esta manera el ABS va a estar siempre desactivado Hay que tener en cuenta que esta moto, como es pesada Tarda bastante en frenar Frena bien, pero lento Otra de las modificaciones que hice fue el guardafango O el guardabarro delantero Que es de una KTM del 2006 Creo que es de una 690 No es difícil de instalar Hay que hacer unas pequeñas modificaciones en el plástico Para los tornillos Y listo Otra de las modificaciones de lo que he hecho Para cuidar el radiador Es un entretejido de metal Que se le pone frente al radiador Con este entretejido No solamente protegemos al radiador Sino que también lo dejamos respirar Es un motor bastante caliente Es refrigerada agua, obviamente Sin embargo, es una moto que No le gusta andar lento O no le gusta estar parada Es importante que el radiador tenga No solamente una protección Sino una buena ventilación Otra de las modificaciones Es cambiar el filtro de aire El filtro de aire Normalmente es un filtro Que se cambia cada servicio Que se le hace O se puede llegar a limpiar Con un poco de aire Pero no queda igual que uno nuevo Uso unos filtros reusables De KIN Son unos filtros Que no he tenido ningún problema Desde que lo tengo Uno tiene que darle el servicio Correspondiente Cada vez que hacemos Salidas off-road Sobre todo si salimos Con motos por delante Que nos tiran Polvo o tierra Es muy fácil de darle el service De limpiarlo Se usa un líquido especial Para limpiar Y luego le ponemos Un aceite especial Que lo protege Y podemos ir rodando Supuestamente con este filtro Que es un poco más caro Obviamente que uno normal Nos duraría para toda la vida De la moto Si lo mantenemos En condiciones adecuadas Fundamental también Para el off-road Es proteger Nuestros retenes De suspensión Como pueden ver Aquí lo que hay Es un protector de retenes De neopren Que yo hice También se pueden comprar Desde que uso Estos protectores de retenes Nunca más tuve Ningún tipo de pérdidas Ni tuve que cambiar Los retenes Y hace ya más de Dos años y medio Que estoy con estos retenes Estos protectores de barra También ya vinieron Con la moto original Para mí no es algo Muy necesario Pero no viene mal Por todo tipo de piedras Que pueda llegar a volar Y pegarle a las barras Para protegerlas Está muy bien Otro de los consejos Que yo le daría Y de las modificaciones Que le hice a la moto Fue cortar las manetas Y agregarle Este washer Separador A la punta Del manillar Para proteger Tanto las manetas De que se quiebren O el protector De mano de plástico Que se quiebre Porque aquí Cuando eventualmente Caigamos Tarde o temprano Vamos a caer Andando off-road Si o si Esta parte de la moto Va a golpear Contra el piso La parte de aquí Del protector Del plástico Original Es muy débil Y muy llenito Y es lo más probable Que sea lo primero Que se vaya a romper Al poner esta arandela Lo que hacemos Es proteger Esta parte débil Del plástico De cualquier tipo De daño O rotura Muy recomendable Nunca tuve ningún problema Y nunca tuve ningún problema Con las manetas Y he tenido Muchas Muchas caídas Otra de las modificaciones Que hice Es cambiarle Los espejos Originales Los espejos Que estoy usando Son los Double Take Y lo bueno Que tienen Es Ante cualquier eventual caída Se doblan Fácilmente Y no se rompen Los originales Son sólidos De un metal Muy finito Y largos Y sobresalen También Y tarde o temprano Con cualquier caída Vamos a terminar Perdiéndolos No me canso De repetir No sirve Para el offroad Agresivo O tener unas ruedas 50 y 50 Las ruedas Las llantas Que uso Son Generalmente Son Dunlop 6606 O He descubierto Estas Tusk Adventure Que son exactamente La copia De las Dunlop Tienen Los mismos tacos El mismo dibujo De tacos La misma posición De los tacos Pero vale Casi la mitad Y la verdad He tenido Muy buenos resultados Hago aproximadamente Unos Entre 14.000 Y 17.000 Kilómetros Con cada llanta Dependiendo De que tan agresivo Uno sea Con el acelerador Obviamente La diferencia Entre las TAS Y las Dunlop Es que para mi Las Dunlop Son un poco más blandas En la goma Cuando las TAS Son un poco más duras Entonces uno va a sentir Que tiene quizás Un poco más Patinado Que patina un poco más Sobre todo Cuando están nuevas Pero en cuanto a Duración Y agarre La verdad No tengo nada que decir Otra de las recomendaciones Ya sea Andando off-road O sin andar off-road Que hagan Una conversión Del ring Yo he hecho Una conversión Tubeless Sin cámara Lo que se hace Es un sellado Hay varias formas De hacerlo Hay gente que usa Con una cinta especial Y hay gente Que usa silicona En mi caso He usado Una silicona especial De 3M Una silicona marina Que se endurece De tal manera Que ya no se puede sacar más Al no tener Están central Esta moto Es bastante complicado Cambiar una cámara Sobre todo Estando solo De esta manera Cualquier cosa Que perfore La llanta No vamos a perder Inmediatamente Todo el aire Vamos a tener tiempo Para ir Hasta una estación De servicio Para meterle aire O si tenemos Una bomba de aire Podemos ir recargándola De aire A medida que recorremos Es muy fácil De arreglar Si tenemos un clavo Se saca el clavo Tenemos una especie De tacos Que se le meten Sacamos Y en menos de 5 minutos Estamos de nuevo rodando Yo en este momento Tengo dos clavos metidos Y no tengo ninguna Pérdida de aire Aún sigo andando Con estos dos clavos No he hecho la conversión Con el rin delantero Porque para mí No es ningún problema Desarmar la rueda Y sacar la cámara Del rin delantero Es mucho más fácil Que el trasero Algo muy importante Que recomiendo Agregarle a la moto Es un sistema De medición De temperatura de agua Digital O análogo Lo único que tenemos De información En el caso De la temperatura Es una luz roja Cuando esa luz roja Se enciende Es porque ya El motor Está a temperatura De sobrecalentamiento Generalmente La luz Se enciende Alrededor de los 118 Y 119 Celsius Cuando instalé El medidor de temperatura Visual Lo que me di cuenta Es que mi ventilador Estaba encendiendo A temperaturas variables De repente Encendía A 102 Grados centígrados O a 105 O a 110 Lo cual Me llevó a cambiar El medidor El medidor de temperatura Original Original de la moto Y a partir de ahí Siempre el ventilador Enciende A los 100 grados centígrados Y la única manera De saber Si el medidor de temperatura De la moto original Está trabajando bien Es con un medidor De temperatura visual Externo Es muy fácil De instalar El sensor De temperatura digital Se hace un corte En una de las mangueras Que va del motor Al refrigerador Se instala Un pequeño anillo Que tiene el sensor De temperatura Lo cerramos Con dos mordazas Y listo Hablando de sensores Teniendo en cuenta De nuevo Que esta moto Ya tiene 20 años Es un cambio de sensores ¿Cuáles son los sensores Que yo recomiendo cambiar O que yo he cambiado Y he visto El impacto directo En la moto En cómo la moto anda En su consumo En el ventilador Quien siente Cuando tiene que encender Son los siguientes Sensor de temperatura Sensor de aire De temperatura de aire Lambada El sensor de oxígeno Y el sensor De posición de aceleración Esos sensores Hay que cambiarlos Y hacen toda la diferencia Cuando cambié Por ejemplo El sensor de posición De aceleración He tenido un cambio En la respuesta Cómo respondía A aceleración En la moto Y he tenido un cambio También hasta En el consumo De gasolina ¿Cuáles son las cosas Que hay que tener en cuenta? O quizás el talón De Aquiles De esta moto Es la bomba de agua La bomba de agua Consiste en varias partes Tiene un shaft Un propeller Y tiene dos retenes Más unos engranajes Normalmente La parte que falla En la bomba de agua Son los retenes O el shaft Los retenes Por su uso Se pueden llegar a ablandar Y podemos llegar a tener Una pérdida Son dos retenes Uno para el lado del agua Y otro para el lado del aceite O el shaft Puede llegar a empezar A tener una corrosión O se empieza como a marcar A gastar Y se hace como una pequeña zanja En donde está el contacto Con los retenes Y empieza a pasar aceite O agua Y empezamos a tener Una pequeña pérdida Tenemos un pequeño orificio testigo Que nos hace saber Cuando tenemos una falla O un desgaste Ya sea de los retenes O del shaft Si vamos a hacer Un viaje largo Es muy recomendable Tener siempre a mano Unos retenes Y un shaft De repuesto A mi Me duró Aproximadamente 35 mil 40 mil kilómetros El depósito lateral De aceite Está conectado Con el motor Por una línea rígida De aceite Que va Desde aquí Todo por este costado Y se conecta A la parte de abajo Del motor Esta línea rígida Hace que sea un poco complicado Retirar esta tapa lateral Por lo cual Lo que yo hice Es una modificación Cambié la línea rígida Por esta manguera hidráulica De alta presión Que es flexible Y que corre por otro lado Al hacer esto Al momento que tengamos Que trabajar De este lado del motor Retirando la tapa Ya sea para cambiar Los discos De embrague O la bomba de agua Se hace mucho más fácil El trabajo Muchos consideran Que es un poco riesgoso Por la proximidad De la manguera Con el caño de escape Pero nunca he tenido Ningún problema Hasta el momento De daño De la manguera hidráulica Por el calor Que irradia el escape Lo que se puede hacer Es proteger Esta parte De la manguera Y esta otra parte Que son las más próximas Al escape Con una tela Protectora de calor Con el tiempo Y con el uso Los rodillos De la cadena Se desgastan La parte original Sale aproximadamente 100 dólares Lo que se puede hacer Es reemplazar esta parte Por una rueda de skate Que cumple exactamente La misma función Que la parte original También recomiendo El uso de los Razers de manillar Ayuda muchísimo A tener una posición Más relajada Cuando estamos parados En la moto Viendo cambiar El tapón original De aceite Por uno como estos Imantado De esta manera Todas las impurezas Quedan atrapadas En el imán Del tapón Junto con el filtro de aceite Mantenemos El aceite Y el motor Limpio de impurezas Les recomiendo también Cortar el plástico Lo más alto posible Para evitar Cualquier tipo de contacto Con tus placas Y la rueda Y así No perderla en el camino En cuanto al andar O a la potencia O el desempeño Del motor De esta moto Uno empieza a sentir Que tiene más el control Del torque Y del poder A partir de las 3.500 revoluciones Yo diría que A las 4.000 revoluciones Es cuando mejor desempeño Tiene este motor En cuanto a que No está exigido Todavía tenemos Un margen para arriba Y tenemos una respuesta Inmediata De torque Y de reacción De aceleración Es un motor Que no le gusta Andar en bajas revoluciones Los cambios Hay que hacerlos Como he mencionado antes Largos O a partir De las 3.000 revoluciones Justo cuando estoy Finalizando la edición De este video Mi batería Dejó de funcionar Es la segunda Batería de gel Que cambio En el lapso De un año y medio Anteriormente Había usado Batería de ácido Al no estar Muy satisfecho Con el desempeño De estas baterías Me decidí A darle una oportunidad A la batería De litio De fosfato No obviamente No tengo Nada que decir Por el momento En cuanto a Su desempeño Lo que si Puedo decir Y se ve Es una gran diferencia En el peso Y una gran diferencia En el tamaño La batería De gel Que ustedes Están viendo ahora Pesa 4.3 kilos Y la batería De litio Pesa 600 gramos Por lo cual Hay una Gran diferencia De peso Que también ayuda A hacer que la moto Sea un poco más liviana Hay muchas opiniones En cuanto a las baterías De litio Buenas Y no tan buenas Más adelante En otro video Voy a hacer un review En particular Sobre esta batería Creo que es una moto Que hoy en día Sigue siendo vigente Es un motor Muy confiable Es importante El mantenimiento Que uno le dé Yo le cambio Por ejemplo El aceite Cada 4.000 kilómetros Aproximadamente O si no la uso En off-road Le doy Hasta los 8.000 kilómetros Tiene un torque Y una fuerza Abajo Realmente Impresionante De motor Nunca me ha dejado Da un buen Colometraje Por litro De una mecánica Realmente muy básica Muy fácil Si uno Tiene tiempo Y las ganas Puede hacerle Los servicios A uno mismo Cuando compré Esta moto No tenía ningún Conocimiento De mecánica Y hoy en día He cambiado discos De embrague He cambiado Bomba de agua El service Sin ningún problema Cambio Los resortes Delanteros De las barras Electrónicamente Es muy básica No va a tener Ningún problema Uno Es una moto De la vieja escuela Sin muchos electrónicos Obviamente Es una moto Inyección Mismo así Nunca he tenido Ninguna falla Con el sistema De inyectores Se encuentran partes Hoy en día En todos lados En internet Podemos encontrar Partes de esta moto Así que no queda más Que realmente Recomendar esta moto Y para el off-road Haciéndole las modificaciones Que he mencionado La performance Se ve mejorada muchísimo Y al fin y al cabo Tiene mucho que ver también La actitud Que uno tenga Con esta moto Encima de ella Y las limitaciones Obviamente Que la moto en sí tiene Yo he andado Junto a motos De enduro Sin ningún problema Si uno la equipa De manera necesaria Para esas condiciones La moto es Súper capaz De ir por cualquier Tipo de terreno Es más una cuestión Del que va encima de ella Para mí Espero que les haya servido De algo este video Que lo hayan disfrutado Si tienen alguna pregunta No duden en dejarla En los comentarios O si tienen alguna Otra sugerencia también Desde ya Muchas gracias Y por favor Si les ha servido Para algo este video Denme un like Y suscribanse Que me va a servir A motivarme Para seguir haciendo Estos videos Buenas rutas para todos ¡Gracias! Gracias por ver el video